Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a LEGO Star Wars Bueno gente, no he subido vídeo de nada la semana pasada, no subí vídeo de nada porque se me complicó la verdad Y estamos aquí de vuelta, ok? Así que vamos a continuar Me acabo de desmotivar un poquito porque se supone que yo ya estaba grabando Pero, vale, o sea, la cámara está teniendo problemas, la pantalla está rota y a veces se pulsa Sin intención alguna se pulsa solo algunos botones, se aplasta sola la pantalla porque está dañada Y me paró la grabación, así que espero yo que esta vez no me pare la grabación Bueno, vamos a empezar nuevamente con el capítulo 4, la batalla a Yeri, que se supone que eso era lo que estaba haciendo En serio, espero que no me de ningún problema porque ya se hizo un dolor de cabeza esto de la cámara Me gustaría poder arreglar la pantalla del celular, pero bueno Episodio 2, el ataque de los clones, capítulo 4, batalla a Yeri Mientras intentaban rescatar a Obi-Wan, que no vi en el planeta Genosis, Anakin Skywalker y Padme Midala Han sido capturados por Hang of Fae, Obi-Wan ha enviado una señal auxilio al consejo Yeri No obstante, las esperanzas de ser rescatadas parecen escasas Ya que el conde Doku, el malvado líder de separatistas, supervisa su ejecución Vale, ok gente, darle apoyo a la serie porque se supone que esta es la serie que ha tenido menos apoyo Así que vamos a darle Vale, aquí tenemos a... este era Obi-Wan, ¿no? Ahí aquí tenemos a los soldados Y este no me acuerdo quién era Ah, este era Skywalker Vale, es cierto que Skywalker ya creció Y Padme Solo que no me acuerdo realmente por qué pasa esto Porque según yo recuerdo, habíamos rescatado a Skywalker ¿En qué momento nos secuestraron a nosotros? No lo sé Ok Hay guerreros aquí Y somos un personaje nuevo Que no sé quién radio somos 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 Mace Windy Ok gente, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Fácil Simplemente hay que rescatar a esta gente Hay que rescatar a nuestros amigos Digo que son nuestros amigos porque no sé por qué más los rescataríamos Bueno, los protagonistas con los que ya hemos jugado Tenemos que salvarlos Tíoquita Un poco más Vale Salta hombre Vale Ahora sí puedo rescatar a Padme Vengase aquí Padme Y ahora deberíamos ir a por Acá Vale, no voy a aplastar esas palancas porque no sirven para nada Ok, tenemos que ir por acá A derrotar a los robots Vale ¿Vale gente? Miércoles Me matan Vamos loco Un poco más Por ahí Puedo hacer que suba Padme No sé para qué Pero bueno Ya que Padme es la que tiene el gancho Vale Este ya está Un poco más Perfecto Ya podemos salvar a Este es Skywalker Adulto Y ahora vamos a por Obi-Wan Vale, me como esto Porque esto Bueno, me mata Pero me da superpoderes Perfecto La verdad es que sí Me sentí un poquito Me acabo de bajonear bastante Con esto de que no se haya grabado Gente Le estaba pasando super bien Estaba comentando Bueno, ¿qué estaba comentando? Ah, estaba comentando que tenía muchas ganas de ir a un evento de videojuegos Para así poder conocer gente, invitar a más gente al canal Y también hacer amigos y poder jugar con ellos algún juego online Eso estaría súper genial Eso estaría súper genial A mí me gustaría tener amigos para jugar juegos online Pero no tengo amigos Y los pocos que tengo no tienen la... Solo los soldados de asalto pueden acceder a estas zonas No tengo amigos No tengo amigos, gente Para jugar juegos online Un poco triste Pero es la verdad No sé qué tengo que hacer aquí Hasta aquí fue donde yo llegué Y... No sé No tengo idea qué debo hacer Madre, me mata Vale, con esos no puedo hacer mucho La verdad Parece que tengo que ir construyendo cosas aquí Claro, siempre y cuando no me disparen Ok, no sé para qué hice eso Espérate que me disparan Es que la gente no hace nada aquí, ¿veis? Me caen mal O sea, tras que los estoy salvando No, no hacéis nada para ayudarme Vale, ahí parece que va a tener que usar la fuerza, ¿no? No, 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 no No Pero Padme hace algo Dios, es que nadie mata a este pinche robot Vale Deja eso allá, hombre Gracias Quiero usar la fuerza aquí Parece que no la puedo usar Parece que no Espérate, espérate Han muerto los robots Eso significa que alguien los está matando Pero no sé quiénes son Vale, son los robots del centro Lo sabía, son los del centro Son los... Parece que son esos robots plateados Creo O no sé No sé Yo igual tú Mata a todos Menos a tus amigos Aunque bueno Los protagonistas no pueden morir A ver, ¿quién más? ¿O serán estos? ¿Serán estos robots voladores? ¿Hola? No, espérate, tú eres bueno Vale, tú no ¿Dónde están los demás robots? Es que no sé a qué robots tengo que matar, gente Todos se parecen O sea, hay unos que se... Hay dos tipos de robots que se parecen mucho Pero no sé O simplemente es... Tengo que matar a la mayor cantidad de robots que pueda Quizás sea eso Vale, nos hace falta matar a uno solo Y ya acabamos ¿Tú eres el robot final? Vale, ahora sí ya está Más robots Vale, tengo que matar a los... A esos grandulones plateados Que no sé a dónde se metieron A estos, a estos, vale Toma Y eso, gente Entonces, me gustaría realmente Como por ejemplo Un juego que me encantaría jugar Que es online Y es de terror Es el Phasmophobia Pero creo que ni siquiera Mi propia pez que aguanta el Phasmophobia Una vez Una amiga Me invitó a jugar Free Fire Pero... O sea No sé No me llama mucho la atención Jugar al Free Fire Lo que sí voy a ver Es que quizás En el próximo año En abril El... 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 El hombre El tipo que me vende Que me ha vendido Me vendió este juego Le pregunté Si es que En la ciudad donde vivimos Hay eventos así Otakus Eventos... Eventos gamers Me dijo que va a haber uno en abril Del año que viene Así que Esperemos ahí Nunca he ido a uno Yo pensaba que esas cosas Solo se hagan en... Fuera En... En sitios como México O... No sé España Vale Me falta uno En realidad me faltan dos ¿Dónde está? A cada rato ando viendo la cámara Porque me da miedo Que se deje de grabar Me hace falta un robot Gigante Pero no lo encuentro Aquí estás Aquí estás Aquí estás Faltas Es que El sitio es grande Me mató lo peor El pinche robot El sitio es grande Vale Acabamos Ahora sí Ahora sí ¿Estáis felices? Ah amigo Este es el guerrero Que está... ¿Os acordáis de él? Otra vez tendremos que enfrentárnoslo Vale Este sí Se lo ve Tiene bastantes corazones Es un robacorazones Así que vamos a pelear con él Vale No es tan fácil ¿Será que con él funciona la fuerza? No Es que hay mucha gente Por eso es que no me gusta Nunca me gustaron las películas de Star Wars Porque todo se... O bueno Cualquier película de guerra Porque es así Así se ve pura gente peleando Pura destrucción Y no se entiende nada Al menos para mí No se entiende nada Cuando hay una guerra Y pelean bastantes Prefiero las peleas Uno a uno O sea Y si es un grupo Genial Pero tampoco tantos O sea porque Y todos se parecen iguales Porque todos Visten el mismo uniforme No es tan fácil Pero qué complicado Que eres de matar No sé si estoy haciéndole Bien para Esquiva Creo que ahorita Debería usar a Padme Padme sería buena Ya que ella es A larga distancia Pero ¿Dónde está? Padme Déjame buscarlo Creo que Padme Ya se largó ¿No? De hecho ¿Dónde está Obi-Wan? Aquí estás Aquí estás Ahora sí Toma Ahora Oye espera Padme ¿No se supone Que Padme Tenía un blaster? Pero bueno Le está dando duro A este tío Genial Bien bien Toma Vale Sí tiene el blaster Solo que como está cerca Le pega Le pega Cuerpo a cuerpo Vale Padme era la indicada Para este trabajo Ok Y estamos derrocando A esta gente mala ¿Y quién está llegando? Ese tío es el que siempre sale En las cosas de Star Wars No sé cómo se llama Ese es el Jedi ¿No? Vale Y ahora ¿A quién conseguimos? A Mace Windu Y a Padme Arañada Gente Padme Es la La reina Midala Porque No sé El Un día estábamos jugando Con la reina Midala Y luego ¡Pum! Apareció Padme De la nada ¿Será que es como Su identidad secreta Saliendo de la realeza? No lo sé gente Por eso pregunto Bueno vamos con otro nivelito más Con el Episodio 2 El ataque de los clones Capítulo 5 Caballería aérea Vale Aquí tenemos que leer rápido El gran ejército de la república Ha Centrado Entrado a la acción Dirigido por Mace Windu Y Yoda Las nuevas fuerzas Los clones Se enfrentan A los ejércitos Droides Separados en el planeta Geonisis Obi-Wan Kenobi Y Anakin Skywalker Se enfrentan Al enemigo Mientras persiguen Al conde Doku En una nave De combate De la república Uy gente Vale Mi lectura está mejorando Aunque debería aprender A leer en inglés En el Dino Crisis 2 Necesité mucho el inglés Para poder entender El final Porque uff No No le entendí del todo Uy no No soy bueno Para estas cosas Creo Vale ¿Qué debo hacer? Más guerra Cuidado Supongo que debo Disparar esas cosas Aunque tienen la pinta Que eso no se puede destruir Vale Conseguimos Ya tenemos Dos de esos cilindros No sé para qué Los consigo La verdad Si no he tenido tiempo De comprar nada Quitamos de encima Gente Vale Aquí creo que Debo disparar a esta ¿No? ¿O no? ¿Y si paso por acá? No, no me dejó O sea Es que siento que Debo dispararle A esas Digo ¿No? Vale Revientate Aunque no tiene pinta Que se estén debilitando No tío No No sé qué hacer A lo mejor Tengo que ir A buscar algo Por acá Son como torretas Que tengo que Ah Quizás sea por aquí